Bueno, damos inicio entonces, bienvenidos, bienvenidas, welcome. Es un gusto para nosotros darle inicio, no totalmente formal, porque sabemos que a las 6 de la tarde tenemos la inauguración formal, pero sí creemos que una inauguración que es muy esperada y que nos va a sacar adelante de una manera muy auspiciosa. Mi nombre es Maximiliano Linares, soy profesor de la Universidad de El Salvador, le damos la bienvenida a todos y a todas los presentes, especialmente a Elena, que ha venido acá para compartir. Vamos a elidir las presentaciones formales, porque eso hemos acordado, y ella misma hablará de las cuestiones que venimos a compartir con ustedes. También nos acompaña Dirk Scheff, de la Fundación Henry Kvold, de Alemania. Muchas gracias por estar, a los estudiantes de Ausburgo, a los estudiantes de la USAL, de Filosofía, de Letras, a la profesora María Eugenia, etc. Que el dispositivo, a mi criterio, y charlando con Marcela Crespo-Buiturón, la coordenadora de la USAL, de quien dejo por ahora los saludos y la presentación, luego por supuesto tendremos la instancia de la tarde para escucharla a ella, pero pensamos que es muy significativo, y todo el equipo de la USAL lo piensa de esa manera, que se inicia acá en Buenos Aires. Esto es Buenos Aires, primaveral, que nos ha acompañado con el hermoso clima, que todo lo que tiene que ver con las culturas urbanas, y con este proyecto de las cinco universidades, se inicie de alguna manera físicamente en Buenos Aires, nos parece muy significativo. Y lo iniciamos de esta manera, presentando a la doctora Elena Ringen, de la Facultad de Filosofía y Letras, luego daremos más detalles de Ausburgo, como coordinadora de este proyecto y de trabajo de culturas urbanas. La idea de hoy es escuchar las presentaciones e inmediatamente pasar a conversar entre todos y entre todas, porque de eso se trata. Sin lugar a dudas, yo me estoy expresando claramente como me escuchan en español, aquellos que quieran hacerlo en inglés, totalmente bienvenido cada uno, y aquellos que lo quieran hacer, por supuesto, en portugués, en alemán, acaso en francés, no lo sabemos, siempre le pediremos a alguien que traduzca para el resto y tampoco tenemos ningún inconveniente. Muchas gracias, Elena, por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias por sus palabras, por organizar este coloquio interuniversitario, porque hemos venido, los estudiantes, las estudiantes de la Universidad de Augsburgo y yo. Antes que nada, agradecerles, ante todo, que hayan venido, que se hayan animado, han acudido a este coloquio, para los motivos por qué estamos aquí, vos ya hablaste a esto que es simplemente cuestión de entrar en diálogo, queríamos que los estudiantes, las estudiantes de las dos universidades entran en diálogo sobre temas preliminares que nos van a llevar al concepto, al tema central de este laboratorio, de este LEP, Culturas Urbanas, que vamos a iniciar esta tarde. Quizás primero explicarles un poco lo que íbamos a hacer, íbamos a empezar un poco más antes, pero ya veremos dónde nos lleva el tiempo. Vamos a empezar con una pequeña onda de presentaciones, que cada uno se presente en unas pocas palabras, que quizás que están estudiando, que carrera y ya, los motivos por qué hayan acudido. Está buenísimo porque así, totalmente, porque así todos posteamos la voz y cada uno habla con el resto, la idea es dialogar, precisamente, entonces, acaso, conocernos mínimamente de nombre y apellido, y cada uno, mínimamente. María Eugenia, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es María Eugenia, soy profesora y traductora de inglés, así que si necesitan algo respecto del inglés, por favor, no duden en avisarme. Bueno, Marcela es mi directora de tesis, estoy haciendo mi doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, y también estoy ayudando en teoría literaria en la facultad, así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos, y bueno, espero que sean cuatro días hermosos. Gracias. Yo soy Iván Escarluce, soy psicóloga, esta es mi segunda carrera, estoy haciendo filosofía, y es preciosa de la carrera, y aquí en las cuestiones que a mí me gustan, aquí tengo que hablar también de las programas, y la institución de cuestiones sobre las cosas comparadas, etcétera, así que, un minuto a esto, gracias por estar, y también, a ver dónde nos lleva... Bueno, yo soy implicada evangelista, estoy echando letras, me recibo en diciembre, y me parece que estas temáticas están muy relacionadas con el periodo de letras, el suministro de salud, etcétera. Yo soy Paula Galarza, también estoy presentando el último año de la carrera de licenciatura en letras, y también me gustó esta propuesta como para poder ampliar el campo más allá de la literatura, y poder ampliar en nuestros ángulos, en todo lo que todos y todas tenemos para aportar, así que, bueno, gracias. Gracias. So, my name is Dio Schee, I can't speak Spanish, so I can understand some words, and I'm from Germany, from the north of Germany, and I'm working for the Handel Bell Foundation, which is, as you know, as a writer, Handel Bell was a very famous writer, with no good writes, and so we are the Green Foundation for the Green Party, and most focused on Green issues, so I'm here because I'm following this study program, and I'm very interested to see what's going on now. Thank you. Thank you. Please. Y yo me llamo Arturo Cruz, soy de México, y estudio la maestría en estudios culturales y bero-rumánicos en la Universidad de Atsburgo. Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy Vanessa, también vengo de Alemania, de la Universidad de Atsburgo, y estudio la misma maestría en estudios, empezamos juntos, y, bueno, me invitaron a ese evento, y hay muchos temas de culturas urbanas que, bueno, obviamente, como ya dice el título, tiene mucho que ver con cultura, pero también con literatura, así que también para ampliar un poco el campo. Yo soy Juan Luis Díamena, soy colombiano, y soy profesor universitario en la Universidad de Atsburgo, en el programa de culturas bero-rumánicas, y estoy acompañando a la excursión en calidad de profesor, y también, desde luego, muy interesado en los temas, y muy contento de estar aquí. Bienvenido, Juan. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos. A todos, vamos a ver qué más tenemos en el programa, ya nos hemos presentado. Quería presentar brevemente, ahora para empezar, nuestro programa de estudios, porque otro motivo, porque estamos aquí, también sería hacer un poco de publicidad para nuestro programa de Masta, planeado para el año que viene, y ya, aprovechar a discutir algunas cuestiones estructurales también, y preguntas que a ustedes le puedan ocurrir en cuanto a culturas urbanas. Después, vamos a discutir las oportunidades y retos en grupos de estudios transculturales y transdisciplinares, que es más bien lo que va a ser el setting para nuestro programa de Masta. Ya hicimos un workshop en julio en la Universidad de Augsburgo, con estudiantes de allá, sobre estas cuestiones, y nos interesa ahora entrar en diálogo también con nuestro partner, los estudiantes de la Universidad de Ussal, que pensarán ustedes sobre estas cuestiones. La segunda sesión de reflexiones sería un tipo de trabajo en grupo. Ahora somos pocos de lo... unas cuantas personas menos de lo que habíamos previsto, pero igual podemos trabajar en grupo. Y el tema sería como para llevarnos al tema del LEP, preguntarnos qué conexión, qué relación, con el fenómeno de la diversidad en todos sus significados, dimensiones, pueda tener el fenómeno de la diversidad y la inclusión en el contexto de procesos de transformación, porque como ustedes saben, el tema central del LEP es Urban Cultures of Transformation. Vamos a tener una pequeña pausa, si no nos va a dar tiempo, y luego va a estar con nosotros la señora Ani Mulcahy, no sé cómo pronunciar muy bien este nombre, y ella es directora del Centro de Información del DAAD, que sería en español equivalente al Centro de Intercambio de Alemania. Y ella nos va a hablar un poco también de su experiencia, ¿no? Y la idea es presentar de las dos sesiones de trabajo conjunto, presentar los resultados en la segunda parte del taller y discutir estos resultados con ella. Bueno, vamos a empezar, esto ya lo hemos hecho, con la breve presentación del programa de estudios. titulado Urban Cultures, cuyo inicio está previsto para octubre del año 2024. Está basado en un grupo de investigación internacional e interdisciplinar que trabaja sobre la cultura urbana, obviamente. Cinco universities forman parte de este grupo de trabajo, participando todas en el plan de estudios, en el currículum del Máster Conjunto. Aquí las vemos, en sentido de reloj, más bien, y en orden cronológico de los semestres, la Universidad de Augsburgo en el primer semestre, y siguiendo la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Guimbra, Portugal, así como las Universidades de San Pablo y la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. En el marco de este Máster, la cultura urbana no solo será el enfoque del tema de estudios, las distintas culturas urbanas también se van a vivir, diríamos, a sentir y a celebrar en los cinco lugares de estudio, todas ciudades bastante ricas en sentido histórico-cultural, que también serán lugares de inspiración respecto al enfoque de estudios. El plan de estudios comienza con el primer semestre en Augsburgo, una de las ciudades más antiguas de Alemania, cuyo centro histórico por la omnipresencia del agua urbana muchas veces es considerado Venecia en miniatura, o la Venecia alemana. Incluso tiene más puentes que la original, y es muy famoso por su sistema sostenible del agua urbana. Segundo lugar de estudio, Santiago de Compostela, ciudad impregnada por la historia y cultura jacobeas. Tercero, Coimbra. Aquí cito la propia página web de la UNESCO respecto al patrimonio cultural, a university city which illustrates the interdependence between city and university and in which the city's architectural language reflects the university's institutional functions. Alemania, España, Portugal, esto sería el recorrido del primero al tercer semestre. Entre el tercero y el cuarto, los estudiantes pueden realizar un study stay de 10 créditos en una de las dos metrópolis latinoamericanas, Sao Paulo o Buenos Aires. Lo característico de este master está principalmente basado en la visión del diálogo transatlántico para comprender mejor la complejidad de las culturas urbanas bajo un enfoque transdisciplinar, incluyendo además la destacada relevancia de lo que llamaríamos urban humanities. Por ejemplo, las manifestaciones literarias, Vanessa ha aludido a esto, de temas que me gustaría llamar cult urbanos, que se tratan en el primer semestre en Augsburgo y las cuales distingue el master Urban Cultures de otros másteres acerca de culturas urbanas. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder matricularse en este programa de master? Para acceder es necesario un grado, claro. Aquí veis toda una lista de grados que podrían dar acceso al master, o que dan oficialmente acceso al master Urban Cultures. En cuanto a la cuestión de idiomas, es para mí importante mencionar, y es un gusto poder mencionarlo, que no tenemos ninguna barrera por el alemán, idioma bastante complicado. Todas las partes del master se pueden cursar en los tres UC idiomas, UC languages, diríamos, las tres lenguas mundiales, castellano, portugués e inglés, aunque esto sí con buen nivel. Pasamos a los posibles trayectos del programa. Según ya hemos visto antes, está previsto y obligatorio comenzar con el primer semestre en Augsburgo, el segundo en Santiago, el tercero en Coimbra, y el último en el que se escribe la tesis de master. Uno puede elegir, o te quedas en Coimbra, o vuelves a Santiago, o vuelves al principio del camino a Augsburgo, para un módulo de prácticas, y finalmente para escribir la tesis fin de master. Y existe la oportunidad de sustituir el módulo de prácticas de las tres universidades europeas por una experiencia transatlántica en Buenos Aires o Sao Paulo, al comenzar el cuarto semestre, o sea, entre el tercero y el cuarto semestre. En cuanto al currículum, vamos a ver las distintas disciplinas que lo componen y que abren un panorama bastante interdisciplinar al estudiante de Urban Cultures. Aquí ven la parte del primer semestre de Augsburgo, con los módulos básicos y obligatorios denominados Urban Aesthetics and Urban Discourses. En ello entran la ficción, la lingüística, la metodología, las teorías de cultura. Luego, en la Universidad de Santiago de Compostela tenemos la parte del Urban Planning, la parte geográfica con los respectivos módulos geográficos Urban Spaces and Urban Governance. No voy a detenerme mucho en explicar los módulos, pero si les interesa, luego podemos ver más detalles del programa de estudios. En el tercer semestre de Coimbra, este semestre está dedicado a las dinámicas, a la transformación urbana, y se trata de módulos de Sociología. El trayecto europeo prevé no solo una tesis de 20 créditos, sino también en el cuarto semestre también un módulo de prácticas. Se puede elegir en cuál de las tres universidades. La experiencia transatlántica como opción y movilidad extra, ya son dos movilidades, si empiezas en Augsburgo, vas a Santiago, a España y a Portugal, a Coimbra, ya son dos movilidades, vemos que son muchas. También existe la opción de tener una movilidad extra en el marco de los módulos ofrecidos por las universidades USAL y USP de Sao Paulo, que sustituye el módulo de prácticas del cuarto semestre que se haría en una de las tres universidades europeas. Se trata de módulos sumamente interesantes aquí en USAL y también en Sao Paulo, puesto que estos son los módulos del currículum Urban Cultures, en el marco de los cuales se pueden profundizar temas importantes como la diversidad, tema que hoy nos va a ocupar también, la inclusión, la memoria, la creación y participación artística en los espacios urbanos. De momento, el currículum prevé matricular y redactar la tesis en una de las universidades europeas, de las tres, pero en cuanto tengamos la acreditación del Joint Degree, también se puede matricular, se podrá matricular la tesis en una de las dos universidades de América Latina y estudiar el semestre entero, el cuarto semestre entero en Buenos Aires o Sao Paulo. En esto estamos trabajando, que lleguemos a esta acreditación Joint para que sea posible esto. Esto es pues lo que llamamos Urban Cultures y si ahora se preguntan a dónde llega uno con tal master, les digo que, primero, el amplio panorama de enfoques y perspectivas desde distintas disciplinas abre muchas puertas hacia varios sectores del mundo laboral. Tengo aquí una lista de posibles ámbitos de trabajo, City Administration, Urban Regional Cultural Offices, Municipalities, Cultural Management, así, hay otro, el segundo, aquí. Segundo, que uno se lleva tres títulos nacionales europeos a la vez, que vemos aquí, que componen el Multiple Degree, lo cual abre aún más puertas convirtiendo la búsqueda de trabajo en una búsqueda internacional. Y, last but not least, uno también se lleva, obviamente, una experiencia de ello, vamos a hablar luego, extraordinariamente transcultural a la hora de cursar un master con tanta movilidad. Pues, ahora podemos pasar ya. Esto no lo había anunciado, pero quería discutir con ustedes, presentar primero y discutir con ustedes un UC Handbook que tenemos previsto para este master, que es parte de este proyecto. Y, a continuación, me gustaría presentarles el concepto y el mensaje del UC Handbook en versión Work in Progress, el cual no solo contiene información importante sobre el estudio del master que acabo de presentar, sino que también ofrece una visión general de todos los miembros y participantes del proyecto de Urban Cultures, tanto a nivel del proyecto como de estudios, así como presentar más bien también las diversas facetas de la propia imagen o autoimagen de Urban Cultures, sus valores, términos compartidos, conceptos y visiones. Ante todo, se pretende mostrar cómo el nivel de estudio está entrelazado con el proyecto y con el network Urban Cultures. Para ello, para este UC Handbook, surgió la idea de, digamos, fusionar, así podríamos llamarlo, en una ilustración, las cinco seres Urban Cultures, es decir, como cinco distritos urbanos en una nueva ciudad, una UC City, ilustración que constará como índice digital, como portal digital de entrada al mundo de Urban Cultures. Antes de presentar el concepto y los primeros esbozos artísticos que hizo una artista compañera mía de Alemania, me gustaría explicar brevemente los motivos y el mensaje que se pretende transmitir con esta ilustración. Primero, el tema, el enfoque de la ciudad o de las ciudades y culturas urbanas. Debido a su vinculación con el tema de la ciudad, todos los participantes se convierten en una ciudad imaginaria, en esta ilustración. Este es el primer motivo. Segundo, destacar el momentum transatlanticum, es decir, que se trata de un grupo de trabajo que trabaja tan estrechamente unido que el Atlántico entre los socios europeos y latinoamericanos no es perceptible, o sea, desaparece en la ilustración, o por así decirlo, la fusión de todos los socios en una sola ciudad. Esa es la visión. Y tercero, el momentum creativo, destacar para tener en cuenta también los momentos y planteamientos artístico-creativos en su significado para la cultura urbana y así dar también al Master Urban Cultures un portal de entrada creativo. Y como ustedes saben también, para aludir a la importancia de lo artístico-creativo, que el jueves por la tarde también vamos a entrar en diálogo con la parte artística del tema del río Chuelo aquí en Buenos Aires. Así sería más o menos como podrían imaginárselo, salvo que en la ilustración luego la completada, la completa, que todavía no la tenemos completa, no habrá logotipos sino dibujos de cinco distritos urbanos. Desde el exterior hacia el interior están previstos los siguientes elementos de la UC City como títulos simbólicos de los capítulos del handbook. En la parte lateral de la ilustración, las cinco localidades están situadas como distritos urbanos. Y digo localidades porque esto no se limita a una descripción sola de la respectiva universidad y su papel para Urban Cultures, sino que también lleva una breve descripción de la ciudad respectiva y contiene una visión general de las partes interesadas, de los que llamaríamos stakeholder, ubicadas en cada uno de los distritos. A esto me voy a referir más adelante. También se incluyen en cada distrito calles, urn streets, que conducen al centro de la ciudad, pero también conectan estrechamente los distritos entre sí, o sea, los partners entre sí, y se extienden más allá de los límites del distrito respectivo. En este capítulo, Urban Streets, las calles o las avenidas simbolizan la diversidad de perspectivas en el marco de nuestro trabajo o nuestra investigación acerca de la cultura urbana, también al nivel de estudios, obviamente. Aquí todavía falta el primer esbozo. He dicho que es work and progress, pero puedo decir algunas palabras sobre este capítulo también. Bien, pues parte de las calles urban cultures, pero concebidas como elementos individuales sobre los que luego en la ilustración se puede hacer clic en la versión digital, son los UC City Lights o luces urbanas, que simbolizarán todo el output, quiere decir los resultados de trabajo en ambos niveles. Los trabajos de fin de carrera y las tesis en el nivel de estudio y las publicaciones y resultados de workshops y conferencias en el nivel del proyecto o del network. Aportan luz a la ciudad, a esta UC City, llegan a ser cada vez ideálitas, llegan a ser cada vez más en cada uno de los distritos, e iluminan así la UC City, desde fuera hacia adentro, pero también desde dentro hacia afuera y más allá de sus límites. Los UC Stakeholder no se presentan como un barrio más en este puzzle, sino en este mapa de esta UC City, sino en cada zona habrá un ejemplo, un edificio destacado de uno de los stakeholders o los que tenemos en Urban Cultures, un edificio dibujado, obviamente, como podemos apreciar aquí, por ejemplo, algunos. Y haciendo clic, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, que sería la parte de Buenos Aires, o aquí a la derecha, un museo, que sería un museo en Santiago, pues uno es llevado a una visión general de los stakeholders residentes localmente en el respectivo distrito Urban Cultures. En el correspondiente capítulo se explica que los stakeholders, como expertos extrauniversitarios, están en contacto continuo con el proyecto, muestran interés, participan en eventos, orientan a los estudiantes, contribuyen a la transferencia entre ciencia y sociedad, e incluso pueden ser miembros del Advisory Board, etc. Si pasamos ahora al centro, a la mitad del corazón de los cinco distritos, cabe señalar en primer lugar que esta zona corresponde naturalmente al corazón, al núcleo de Urban Cultures. Representa el centro de su actividad a dos niveles, otra vez, los dos niveles, el del MASTAR y el del Grupo de Trabajo Internacional, el Network. Pero incluso en este núcleo hay más elementos que simbólicamente representan diferentes aspectos de la autocomprensión de Urban Cultures. Tenemos aquí el UC Study Networking Center, que sería el edificio central, el Urban Park, Urban River y Urban Bridge. Voy a presentarlo brevemente. Vamos a pasar a ello. En primero, el UC Study Networking Center tiene por objetivo reunir e ilustrar en un solo espacio las actividades curriculares y las actividades de proyecto, pues su estrecha vinculación, a la que ya he aludido varias veces, describiendo por una parte el plan de estudios y por otra las reuniones de Network. Como habrán observado o notado, no tenemos previsto cinco lugares de estudio en esta ilustración, sino solo uno, el lugar de estudio central. El valor simbólico añadido de situar, de hacerlo, de situar un único lugar de estudio en el núcleo más profundo de la comunidad de la UC City es el siguiente, que no importa dónde estén estudiando los estudiantes en el momento en el cual de las movilidades, o da igual en cuál de las movilidades se encuentren. En cualquier momento, el estudio debe ser o debe sentirse transnacional para ellos y darles la impresión de hallarse en el centro o en el corazón de todas las universidades de Urban Cultures. Luego, también que siempre pueden esperar apoyo, orientación de parte de todas las universidades participantes. Por ejemplo, a través de reuniones vamos a tener un foro de estudiantes en el cual se van a reunir los estudiantes, y también a través de las reuniones del Network. Pasamos al UC Park. Tenemos el UC Park, o Parco Urbano, que rodea el UC Study Networking Center y le da una base que lo alimenta, ciencia, naturaleza, sociedad. Al mismo tiempo, también representa la conciencia y el sentido de responsabilidad que Urban Cultures, el proyecto y el MASTA, tenemos por la naturaleza y el medio ambiente. Obviamente, como temas, no solo de estudios, también del proyecto. Pasamos al río, el UC River, que atraviesa el parque del centro, simbolizando la convivencia e interacción trilingüe, español, portugués, inglés, pero también el ideal de una comunicación siempre fluida, en general, a todos los niveles. Lo que aquí también es importante mencionar es la idea o la visión de tomar, de asumir la perspectiva, como grupo de trabajo o grupo de estudiantes, de tomar la perspectiva de un río que se acerca continuamente a una ciudad, pero desde muchos ángulos diferentes, para finalmente fluir a través de ella o abrazar la ciudad y así percibir la cultura de esta ciudad desde muy cerca o desde dentro. Pasamos, por último, a otro elemento importante, pues lo conecta a todo, van a ver. El puente UC Bridge es un puente muy largo, está tan presente como el agua urbana en esta ciudad imaginada, se rige firmemente sobre el suelo de la UC City, aunque implica como el elemento del aire todo lo que nos rodea en nuestro estudio, investigación e intercambio sobre los temas o las culturas urbanas. Esto se refiere, ante todo, a los valores, ideales y motivos compartidos respecto al estudio y la colaboración conjunta, los cuales hemos condensado en estos cinco términos trans de urban cultures, identificadoras para urban cultures que pueden ver aquí y que quizás podamos utilizar luego también como impulso para nuestro debate, o nuestros debates y reflexiones. De esta manera, la UC Bridge representa a todos los agentes, todos los participantes implicados, investigadores, estudiantes, partes interesadas, stakeholders, que en el sentido de estos cinco trans conceptos o términos trans pretenden convertirse juntos en un puente para contribuir a lo que llamamos en el handbook Contribution to Global Networking on Urban Cultural Issues. Y aquí podemos, para terminar y para quizás que sea un impulso para la discusión, podemos apreciar otra vez estos cinco términos en una escalera que en español se llama caracol, una escalera de caracol. Nada más, esto ha sido la breve presentación tanto del plan de estudio como también de nuestro previsto, de nuestro handbook que está previsto como un documento, como un documento overall. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por vuestra atención, su atención. Bueno, bienvenidas a las cuestiones que fueron llegando. Bueno, la idea entonces es la de a partir de estos disparadores cumpliarnos, dialogar... Eso sería el siguiente punto, ¿no? El trabajo, la discusión primero y después el trabajo... Bueno, empezamos por ello. Totalmente. Creo que... Si hay preguntas en cuanto a lo que he presentado, con mucho gusto o también ya podemos pasar directamente a cuestiones más generales y si prefieren. Regen un poquito y seguramente alguna pregunta va a salir porque siempre va. Para quienes acaban de llegar, entonces, sobre la presentación de Elena, a partir de la presentación del Máster y del Centro de las Culturas Urbanas y me parece que de esta... ¿Lanto? Sí, sí, no, no, pero estaba buscando ahí algunos de los calificativos porque me parece que ese work in progress está pensando muy bien todas las formas de conexión que quedan precisamente plasmadas, sin lugar a dudas, en esos cinco tópicos trans, ¿no? Y esa escalera caracol, escalera espiralada, me parece que nos conduce en ese sentido a partir de ahí a poder pensarlo. Vamos a hacerlo y ahí creo que podemos seleccionar como mejor nos venga en conjunto total y acomodamos o si no en dos grupos para luego interactuar. Si vos tenés pensado en una exposición particular, lo hacemos y si no... Yo creo que esta cuestión la podemos discutir ahora en pleno y luego la siguiente, lo del grupo de trabajo, sería más bien sobre el concepto de diversidad. De diversidad e inclusión. Sí, sí. Perfecto. Entonces... Se puede conectar creo lo de la... Si hay preguntas sobre mi presentación y cuestiones o comentarios acerca de las oportunidades y retos en grupos de estudios transculturales. No sé si alguien ya tiene alguna experiencia en el haber estudiado en el extranjero ya o sea, sean países de América Latina o en Europa y quieran compartir quizás sus experiencias con otros estudiantes internacionales. A partir de ahí, sí, por favor. Arturo, ¿no? Sí. Gracias. Sí, bueno, yo estudié mi licenciatura y una maestría en México, primeramente, y luego una segunda maestría ahora en la Universidad de Norburgo, en Alemania. Me parece que la parte transcultural es muy importante precisamente porque creo que hay dos vías. Creo que cuando uno llega a un país diferente, tiene que haber obviamente este proceso un poco de adaptación, ¿no? Un nuevo lugar, una nueva cultura, una nueva forma de trabajar, porque eso también... Trabajar en una universidad nueva es una de las cosas a las que uno se tiene que adaptar, ¿no? Y cómo se entregan, lo más elemental, cómo entregar trabajos, cómo se califica, la convivencia dentro del campus. Son cosas que uno no se pregunta, por ejemplo, cuando llega a estudiar una universidad en un país extranjero, pero que están ahí. Y la otra parte que es importante también tender esos puentes, ¿no? Porque al final del día, dentro de esa adaptación, entra la posibilidad de enriquecer, ¿no? Esta nueva experiencia, o sea, como individuo, como persona que estudia algo específico. Es muy importante que una universidad extranjera esté abierta a esa posibilidad de qué le trae una cultura de fuera, o los estudiantes de fuera. Porque no se trata de solo de, bueno, tú te vas a adaptar a este molde que ya hicimos para aquí, y todos aquí estudian lo mismo, y entonces tienes que salir como salimos acá. Sino que realmente, en algún punto debe establecerse un intercambio, un diálogo, y esa apertura, de decir, bueno, ¿qué tengo, qué tiene que aceptar, o qué puede aportar entonces el estudiante extranjero a través de otra lengua, a través de otra perspectiva de la vida, a través de otra cultura, no hablando de otra cuestión del idioma, sabemos lo importante que es también. Y también sabemos, como mencionabas, Elena, por ejemplo, en el caso específico de Alemania, pues puede ser un poco… Sí, es uno de los conceptos más importantes, que no tenemos esa barrera, que todas las partes del estudio se pueden, de los estudios se pueden cursar en esos tres idiomas. Claro, puede ser intimidante, ¿no? El decir, bueno, tengo también, además, que entrarle a este asunto del idioma, pero bueno, al final, por eso es apertura de decir, como bien dijiste, no son idiomas globales también, el inglés, el español y el portugués, y también merecen su lugar en la discusión. Gracias. Gracias por compartir. Más comentarios, preguntas. Comentarios, preguntas. Vanessa. Yo diría que ese concepto de esa humanidad nos acerca un poco más al concepto de la transculturalidad, culturalidad, ¿no? Hay un modelo, no sé si, bueno, supuestamente la mayoría lo conoce, es un modelo de un señor que se llama Welch, que tiene, o sea, como… el dibujo, las esculturas, o sea, en un primer instante, como… o sea, son pequeñas bolitas, ¿no? Pequeñas bolitas que están ahí, que, bueno, primero no se tocan, no pasa nada, y esa es la interculturalidad. De ahí llegamos a la interculturalidad, que, bueno, hay contacto entre las culturas, y se acercan un poco, pero todavía no se mezclan demasiado, y no se entienden de manera más o menos perfecta. Y de repente, en la transculturalidad desaparecen las bolitas, y todo, o sea, bueno, no quiero hablar de homogeneidad, sino, bueno, transculturalidad siempre, para mí, también tiene que ver con algo de heterogeneidad, porque si no ya es aburrido, ¿no? La homogeneidad. Pero ya, o sea, es que cada, o sea, como dijo Arturo, hay un estudiante extranjero, o más estudiantes extranjeros que llegan a un lugar, se mezclan con los demás estudiantes, y cada parte tiene que aportar algo. Y de ahí, todos se mezclan, y los elementos de cada uno se van integrando a la identidad del otro. Y, obviamente, eso no cambia la identidad de un individuo, pero la enriquece. Y creo que eso es una perspectiva, una oportunidad increíble de esa materia. Sí, gracias. Absolutamente. Y gracias por compartir el concepto de ver con nosotros. ¿Alguien más? A mí me resulta muy interesante por varias cuestiones. No estoy pensando en ese habitante ideal de la ciudad cultural, ¿no? Porque empiezo a pensar, empezamos a pensar... Sí, no había habitantes. Claro que hay que poblarlo, ¿no? Y ese es el trabajo, y así allá vamos. Entonces, en esto que decía Artur, y cuando estaba con lo de Goeneza, me parece que se enriquece muchísimo esa noción. Y lo voy a llevar también a una noción de transculturación, que de oficio soy, de alguna forma, especialista literatura latinoamericana. Ese es mi background de investigación, etc. Y no puedo dejar de pensar en un concepto de transculturación a partir de Fernando Ortiz, muchos lo conocemos a través de Ángel Rama, ¿no? Donde precisamente, como corrimiento de la culturación, precisamente aquellos que son transculturados, precisamente toman y se impregnan de aquellas culturas en contacto en esos términos. Luego se podrá poner en qué tipo de contacto, etc. Que es otra discusión que es muy interesante y está dentro de las cuestiones a las que apunta el Máster, por el decolonialismo, etc. Pero ese concepto de Rama Ortiz me parece que es súper potente para pensar este trans. Y también, reincido, en términos, si queremos, teóricos también de, como se lo piensa en Latinoamérica, muchas zonas del concepto de Aurel Trigo, que es el concepto de frontería. Es un concepto muy cercano, por supuesto, al de frontera. Pero no ya frontera como impedimento, sino precisamente como zona de transmisión y como, digamos, un ida y vuelta permanente. Ejemplo hasta geográfico, que se ha estudiado mucho en literatura latinoamericana, por supuesto, los Andes. O sea, la cordillera de los Andes, para la región patagónica argentino-chilena, en ese sentido, siempre fue, y todas las zonas de contacto, voy pensando también en el portugués, obviamente, de este otro lado, de la cuenca rioplatense, etc., lo que es guaranítica. Vuelvo, siempre, digamos, se ha pensado desde el punto de vista de pueblos originarios, a todo lo que tiene que ver con los Andes como una zona de traslado y de transmisión, y no como un impedimento geográfico, una frontera desde el punto de vista político posterior. Y ese concepto de Aurel Trigo de Frontería también potencia un montón, pensando en estos espacios, los puentes, como tal vos recorriste el espacio del río, con toda la afluencia que eso involucra, etc. Nada como para alargarnos a pensar, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? También podemos hacer preguntas, aprovechemos que está Elena, en esta, vamos a estar los cuatro días, pero en este segmento, preguntas operativas para aquellos que quieran averiguar cosas puntuales o ver de qué forma nos involucramos en los trazados, en los tracks o lo que fuera, todo va a futuro, por supuesto, pero también ese espacio lo tenemos para luego, para conversar. ¿Por dónde seguimos, Elena? Cada uno desde su perspectiva, si quiere, no sé si vamos a seguir discutiendo esto, si quiere empezar ya la segunda, el trabajo en grupo, quizás. Yo creo que, sí, que le demos continuidad. Bueno, eso sería, ya, como le decía antes, llevarnos ahora, acercarnos juntos, juntas al tema del web, y pensar, reflexionar, abiertamente sobre qué significa la diversidad y la inclusión para nosotros, qué conceptos tenemos, que pueden ser diferentes conceptos de diversidad e inclusión y de qué manera estaría conectado o relacionado con procesos de transformación en sentido bien amplio, porque cada uno puede aportar desde su perspectiva, de sus estudios, quisiera que trabajen esto en punto. Y que luego, obviamente, en la segunda parte del workshop sería presentado también. Perfecto. Entonces, en ese caso, si les parece bien y conducente, también, sí, disculpen las instrucciones, pero podemos reunirnos, por supuesto, básicamente, o en un grupo o en dos, como es más cómodo, como prefiera, y comencemos a conversarlo para después ponerlo en común, dos grupos, entonces, como para después ponerlo en común entre todos. Porque tú lo has dicho bien, es cuestión de entrar en el diálogo, ¿no?, de conversar. Y luego, les quisiera pedir que rellenen una lista de participantes para las dos universidades. Vamos a ir por la taza. Bien. ¿Quiere que le vamos a hacer por la mala lista? Vamos a parar. La va a preparar. Dale. Vamos a hacer. ¿Quieres grabar? No, no. ¿Quieres grabar? No. ¿Quieres grabar? No. No.